¡Suscríbete al canal! Si te gusta mi contenido por favor deja un buen like y suscríbete al canal. Como siempre comenzamos revisando el empaque, tenemos la figura, sus accesorios y la pieza buff de Colossus. En el primer lateral tenemos un arte promocional del personaje y aquí tenemos también la cara de Apocalypse. En la parte de atrás tenemos el mismo arte promocional, una breve descripción del personaje en 5 idiomas diferentes, como armar a Colossus. En el siguiente lateral tenemos el mismo arte promocional. En la parte de arriba tenemos el logo de Age of Apocalypse. Build a Figure, Colossus y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Tenemos un par de cabezas intercambiables bastante chidas que se complementan con estas colas de caballo, que son bastante fáciles de poner la verdad. Tenemos dos pares de manos, estas están entreabiertas pero también me hubiese gustado que le hubieran agregado las garras para que se viera mucho mejor. Y tenemos estos dos puños cerrados. En esta línea temporal Dientes de Sable en un principio forma parte del equipo de Apocalypse. Después de algunos acontecimientos decide dejarlo y unirse a la causa de Magneto para junto con los X-Men derrocar el gobierno tiránico de Apocalypse. También después forma alianza con Wildchild quien es el único mutante que logra comprenderlo y comunicarse con él. Por lo cual también Wildchild confía ciegamente en Dientes de Sable. Pero chequen nada más, esta escultura de cabeza está excelente. Me gustó bastante esta cara colérica de este Dientes de Sable. Aquí se alcanza a ver también el mentón, los dientes bastante remarcados, los ojos color blanco llenos de ira y obviamente pues todo el diseño, todo el esculpido del cabello y la barba que están excelentes. Y este esculpido no se queda atrás, tiene una apariencia pues más bonachona, más tranquila. Pero aún así está increíble, tiene muy buenas facciones en la cara, en toda la parte aquí del mentón. Las líneas de expresión, aquí el colmillo saliéndose, las cejas y el pintado de los ojos están increíbles. Al igual que también pues el esculpido de la barba y el cabello. Tenemos una figura bastante grande de proporciones, muy muy padre, bastante fiel a lo que vemos en el cómic. Tenemos aquí un traje bastante liso, por así decirlo, pero con muy buenos contornos en la parte de los músculos. Esta parte del cinturón es una pieza libre, es una pieza aparte de este esculpido. Las botas están también bastante geniales, tienen muy buenos detalles, con textura como si fuera alguna especie de piel. También los guantes están bastante chidos. Creo que aquí lo único que me faltó fueron las garras, tenemos nada más únicamente las manos entreabiertas y no tenemos aquí las garras visibles. Creo que eso le hubiera dado un plus bastante bueno a la figura. Tenemos en los brazos también el detalle de los cabellos, de los vellos, de todo el brazo. También tenemos alguna textura como de piel y vemos algunas venas resaltadas que le da una apariencia mucho más realista, por así decirlo. El otro brazo también se ve bastante genial con este detalle adicional de esta especie de armadura. También tenemos aquí los pines del brazo, tenemos pines también aquí en la rodilla. El collar distintivo también de estos personajes de la era de Apocalypse. También aquí podemos quitarlo, desprenderlo de aquí, tiene aquí el pivote para ponerlo y quitarlo a gusto. La parte de atrás es bastante similar, igualmente aquí podemos ver la parte del cinturón. Y tenemos dos puntos de articulación en la rodilla con movimiento en el pie hacia atrás y hacia adelante con giro de 360 grados. No tenemos articulación en la bota pero sí en el muslo de 360 grados. Vamos a hacer la prueba del split y abre medianamente bien el compás, es bastante decente. La articulación del torso hacia abajo es bastante buena, hacia atrás es un poquito más limitado pero también está bien. Giro de 360 grados en la cintura, solamente tenemos un punto de articulación en el codo, esto sí no me terminó de gustar. Movimiento lateral con giro de 360 grados, movimiento en el pivote de la mano hacia el brazo. Y tenemos giro de 360 grados en la cabeza con un movimiento lateral hacia abajo y hacia atrás bastante limitado. Tenemos una figura que mide un total de 19.5 centímetros, una figura bastante alta. Y así los sedientes de sable a un lado de Rogue, Legión y Magneto sin duda para ser una figura regular está bastante bien. En mi humilde opinión tanto esta figura como la de Legión para mí son las mejores figuras de esta wave, si no tomamos en cuenta la builda figura de Colossus. Me gustaron bastante los esculpidos de cabeza, están geniales, tienen muy buenos detalles. El esculpido de la figura en general está bastante bien, el tamaño es adecuado. Lo que sí me faltó fueron las garras en las manos, se hubiera visto mucho mejor. Y me faltó un punto de articulación en el codo, eso tampoco me terminó de gustar. De ahí en fuera para mí es una excelente figura que creo que va a ser de las más codiciadas de esta wave. Si es que llega a salir en Amazon te voy a dejar el link en la descripción. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau.